El cantante del gueto se ha casado Dime si tu estas puesta pa' mi Que los enemigos miran feo Yo a la disco vecina me jodan Y la definición me pega con un lico es trash Un producto de nadie más de fútbol Ella pega como el gloria Me gusta bailar Ella sabe si la beso es lo que puede pasar El patisito se le moja y es sorrenda Después de la disco nos vamos a cruz Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando... Es un amor en la leganía No estas conmigo y te siento mía No se porque te pienso si no te veo así Si es tu tímida